Música Se está desarrollando en los pasillos del edificio sabio de nuestra universidad la muestra de poemas visuales del artista Claudio Marman Chifesta la muestra que se puede apreciar hasta el 14 de septiembre se enmarca dentro del proyecto de extensión La Batalla Cultural un proyecto de fortalecimiento entre el área de vinculación cultural el Centro de Política y Territorio de la UNAJ la Escuela Municipal de Bellas Artes de Quilmes y la Escuela de Arte República de Italia de Florencio Varela el artista Claudio Marman Chifesta nos cuenta sobre la obra expuesta en esta oportunidad Sí, estas son una serie de obras, digamos que ya, bueno, tienen un tiempo hay algunas más actuales, otras ya tienen un tiempo o sea que es una selección un poco diversa para esta oportunidad tomando particularmente este espacio y la característica que yo he vivido cada vez que viene este espacio que es un espacio que para mí rea muy buena energía, ¿no? y bueno, verdaderamente se nota acá lo nacional, lo popular entonces, bueno, hay distintos trabajos algunos están más atravesados de lo político, como se verá otros más atravesados de lo poético otros más vinculados a cuestiones estéticas, históricas depende de la obra, cada obra particulariza en algún punto particular, ¿no? siempre me interesó el tema de la creatividad y paralelamente a mi formación universitaria fui trabajando con muchas prácticas y técnicas de creatividad investigaba las distintas técnicas, movimientos y esto me llevó a hacer muchos talleres con mucha gente muy diversa y todo eso se ha ido sedimentando y eso me ha llevado a investigar mucho este tema de poesía visual experimental que es otra de las pasiones de mi vida y yo, bueno, medio que cuando me meto con un tema me meto a fondo, verdaderamente llevo acá una investigación y, bueno, a la Mora, por ejemplo trabajamos con el grupo todo un año dando poesía visual experimental y sobre Mora entonces estamos tratando de promover también mucho la cosa en nuestro país y regionalmente también ¡Suscríbete al canal!